Hola a todos, soy chaval y estamos de nuevo en el Black Ops 3 y la verdad es que hoy llevo un día grabando 2.0 He grabado la primera misión de campaña, he grabado la primera partida de los zombies Y digo, voy a grabar también la primera partida en juego de armas Vamos a buscar juego de armas porque todavía no he hecho ninguna partida en juego de armas Y es una cosa bastante extraña, ya que me gusta mucho de este modo Pero como entré en modificación y me di que había juego de armas, guerra terrestre, foso mercenario y foso del caos Y dije, ¿y dónde está? ¿y dónde está infectado? Me cabré tanto que no volví a entrar Y bueno, ya no está la Nukta, ahora hay más modos incluidos Nukta Pero bueno, me gustaría más que hubiera mejor lo de Nukta porque si te hace solamente jugar en Nukta entras directamente Pero aquí lo mando yo Vamos a jugar el juego de armas a ver qué tal la primera partida Espero que no esté empezada Vale, perfecto Una partida empezada Y vamos a ver qué armas nos ponen Javoc, creo que lo conozco un poquillo más Que Stron, que Stron, Don, 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 Don Pero como se llame ese Vamos a poner Modo clasificado Que es lo que está montando todos Vale Este mapa no lo conocimos bastante de la beta Así que yo creo que este mejor que nada Para hacerle el primer juego de armas A ver que armas nos ponen En que armas empezaremos Yo creo Y ya lo digo que no he jugado Yo creo que vamos a empezar con Con pistolitas Yo empezaría con pistolitas Con pistolitas, ya son fusiles Fusiles, pesadas No empezar con Como la bagua Para que se empezara directamente ya con La speak easy Vamos a ver Que arma nos pone Y estaría bien para rematar Para final el tomahawk O el tomahawk O el arco Que lo pongan directamente al arco Espero que aquí no valgan las habilidades especiales Vale La habilidades especiales ¡Mío! Lo he acertado Pistolita Las habilidades especiales no valen Perfecto Vale, por aquí hay uno Vamos De una pistolita pasamos a dos Vamos Vale, está ahí detrás del coche Vamos ¡Uf! ¡Madre mía! Eso, eso que tiro ha sido Ha sido un Parecía un pedo con silenciador No, eso Eso no No es muy buena ¡Qué mala es! Increíble Me encanta el respaldo Vamos a intentar Pilarlo por detrás Estoy mirando mucho El Vale Por lo menos me he quitado esa Que era bastante mala Joder Son muy malas las copetas, eh No las he probado todavía En verdad A ver Vale Esto es algo mejor Vale, ¿qué me han puesto ahora? ¿Esto qué es? Es que la verdad que no he probado todavía Todas las armas del juego Vale, ¿esto? ¿Cómo dispara? Vale, dispara ráfagas Vale Dispara ráfagas Lo tenemos Esto parece algo más normal Venga, chaval Este va La verdad que es bastante chulo Para el juego de armas Pero yo creo que el respaldo Lo hace muy cerca de todos Y este no se mueve de aquí Camperuzo Tenía que prenderme también todas las armas Porque no sé cuáles son de ráfagas Y cuáles son normales No sé qué puntuación será Espero que sea bastante elevado Porque El primero ya va Vale El primero ya va bastante avanzado Con fracotiradores ya van por aquí Vale Vamos ¿Dónde estás? Me lo han quitado Me lo han quitado Me lo han quitado Vale No sé qué arma es esta Selva Esta creo que es la que va de tiro Tiro Si no me equivoco Si Si que es la que va de tiro Tiro Tengo que mejorar un poco el high Vamos Se la ha liado Se la ha liado Ule Vamos A la mierda Eh Que es cuchillo solo Y que al segundo Era A A A A 200 puntos Serán 20 bajas Era el cuchillo solo Oh Que guapo Es la puño La última baja es la puño Ostras Que guapo Que guapo Pero Podría haber puesto el tomahawk También Con el cuchillo Y luego ya A puño solo Esto es increíble A puño Se han pasado Se han pasado Se han pasado Ahí te pillas a uno Que te controla la distancia Y no te dejan que Que lo mates Se han pasado Vamos a hacer otra partida Porque Ha estado bastante bien Tampoco no Ha sido una partida Muy larga Vale Vamos a ver Tenemos uno detrás Tenemos uno detrás Que me voy a girar Le voy a hacer En turn out Se va Se va Se va Se va Se ha ido Se ha ido Completamente Vale ¿Dónde ibas? Vale Han pillado esta vez Vale Esta vez no ha empezado También como antes Pero eso no significa nada Eso significa Me cago en la madre Es que es muy malo Esta escopeta Es muy mala No te digo esta ¿Cómo pueden llegar A ser tan malas Estas Venga Vale Que esto es una escopeta Chava Es una escopeta De Lejos Nada Vale Vamos Esto era la de tres Ráfagas Vale Lo he matado Lo he matado Por lo menos Lo he matado Me he quitado esta Que es un poco Basurilla Turn out No me he ido nada Es que los mapas Es que los mapas son muy pequeños Son muy pequeños los mapas Vale Yo creo que lo mejor es controlar una buena zona Y no dejar que Que te la tome Demasiado cerca Demasiado cerca ¿Vale? Vamos a mate Lo siento No Estoy demasiado pendiente Del mapa Del radar Y Y Estar demasiado pendiente del radar Es lo que pasa Vale Van todos por la misma Uff Está muy lenta Para Para moverte Uff Que turno me ha hecho Voy a intentar A irme A esta zona De aquí atrás Yo creo que es bastante buena Vale Vale Este va a venir Vale Y aquí viene otro Vamos a darle la vuelta Por aquí Uff Que hostia La he metido Vamos No Me ha cuchillado Hostia A ver Encima si te ha cuchillado Si te ha cuchillado ¿Qué hace? Ole En toda la cabeza Toma Hostia Encima es que si te acuchillan Te degradan Es que esto Esto yo creo que va a ser Bastante divertido Cuando empiecen todos A estar entre El cuchillo Y el Y el bazooka este Va a estar muy divertido Y aquí Menos mal que me he tirado Con un cotidador Que ha fallado Porque si pido un subcursil Me revienta Bueno Al final he podido conseguir La primera victoria En la segunda partida La primera partida Hemos quedado segundos Pero la La segunda partida Ya lo hemos conseguido Espero que os haya gustado Esta partida Al final Me ha encantado El cuchillito a la cabeza Y luego los dos puñetazos Y bueno Si queréis más partidas así Dejadlo abajo en los comentarios Como siempre Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Like favoritos Y hasta la próxima Chao Chau Chau Chau